¡Cuidado, eh! Bueno amigos, ha llegado el momento de guardar el tractor y de guardar la moto, pero ¿qué pasa? Que se ha pinchado, mira, se ha pinchado la rueda, así que no me apetece empujarla, así que... ¿Sabéis qué voy a hacer, Oyer? ¿Qué? La voy a subir al tractor. Venga, ¿me grabas? A ver si soy capaz de subirla en el tractor. Agarra así, ¿vale? No sé cuánto pesa, 90 kilos o así la motillo esta. ¿90? ¿Tú crees que la subiré, Oyer? Yo creo que igual que sí, igual. Vamos a ver si puedo con ella, ¿eh? ¡Ay! A ver... Pues... ¿Igual la subo así? O igual, ponemos una rampa. Como Perurena, el que levanta las piedras, ¿sabes? Venga, va. ¡Fu! ¡Fu! ¡Mierda, la moto! Perurena, pues, del norte, ¿eh? ¡Hola! La moto pinchada. Ahí va Levantador de piedras, eh, perurena Ahí va la motillo Se acabó, no hace falta llamar a la asistencia Aquí tenemos la grúa Ya está Y ahora vamos a arrancar el tractor Y vamos a llevar toda esta chatarra a su sitio Venga, hasta ahora Bueno amigos, hemos cargado la moto en el tractor Y ahora la vamos a llevar a guardar Pero si sois un poco aprensivos no veáis este vídeo Porque ahora viene lo peor, eh No sé, que igual os ponéis a llorar o algo Porque, bueno A ver, os cuento La moto ya no vale para nada Eh, no tiene batería El motor de arranque no funciona Le faltan las tulipas El carburador está fatal La moto está de baja definitiva y no se puede dar de alta No tiene seguro No tiene nada La rueda delantera está pinchada Eh, y mil cosas más, ¿no? Le cuesta arrancar horrores Ya habéis visto, a pedal no arranca O sea, si el año que viene vamos a sacarla No arranca, eh Con el taladro justo, justo Cebando el grifo Metiéndole gasolina al carburador Eh, arranca Arranca, pero claro Si nada más arrancarla se te para Y no tienes un taladro Pues te quedas tirado Entonces Que lo que vamos a hacer Con la moto Es La próxima vez que vaya Soria Vamos a hacer Va a pasar de ser la moto zombie A la moto esqueleto, ¿vale? Así que tranquilos Que la moto Resurgirá de sus cenizas Como el ave fénix, ¿vale? Así que la moto Va a funcionar Va a andar bien Pero la vamos a transformar, ¿vale? Va a ser la moto esqueleto Eh Es que no merece la pena Gastar dinero en esa moto Dices, joder, pues restáurala Pues arréglala Pues tal Es que no merece la pena Gastar ni un euro Porque ya os digo No vale pa' nada No vale pa' nada Está de baja definitiva Se dio de baja después del 2004 Ya no se puede dar de alta O sea que Euro que gastas ahí Euro que no vale pa' nada O sea que La haremos moto esqueleto, ¿vale? Y claro Pues sí Que si yo quiero una como esa Las hay de esas Dadas de baja Por 50 euros O sea que No me voy a gastar 30 euros en un carburador En no sé qué En restaurar y esas cosas Que La moto ya tenía que haber estado En la chatarra Fijaos, ¿eh? Que ya lo he comentado antes En el vídeo Que tenemos ahí dos toneladas De chatarra Para que pase el chatarrero Con el camión Y Bueno Casualidad No estábamos cuando pasó Y la moto sigue estando Pero Que es una moto que Se hubiese achatarrado Como todas Como el resto Que se tiran a la chatarra, ¿vale? Pero bueno La vamos a conservar Le haremos unas perrerías A la moto zombie Pero la vamos a conservar Así que La vamos a transformar En moto esqueleto Y Voy a intentar Que Oyer pueda andar Con esa moto, ¿vale? Bueno Va el vídeo hoy No os pongáis a llorar Joder Venga Arrancamos el tractor Y llevamos La moto zombie Hasta el año que viene Venga Va vídeo Venga 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Isaro? ¿Va bien a motillo? ¿Sí? ¿Entonces la guardamos o la reventamos? La reventamos ¿La reventamos? Que no, Oyer no quiere ¡Bueno amigos! Pues nada, like y suscribiros hombre Venga, que va a haber más vídeos de este estilo Bueno amigos, ya hemos traído con la grúa el tractor aquí al taller Y, Oyer, ¿me grabas? Ahora que la voy a bajar Que la he subido a pulso y ahora la voy a bajar, ¿vale? En Mendicanola, ¿eh? Bien, venga, va No ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? A ver Ahora la levantamos y para adentro ¡Motozombie! Esto no se rompe ¡Sí se rompe! Mira, sárate un trozo y todo Todo plástico, mira Todo plástico, si fuese una BMW de los años 40, ni un cacho de plástico ¡Jejeje! ¡Hala! Bueno, like y suscribiros, ¿eh? La motozombie, el año que viene, en marcha ¡Venga! Mira, todo Las manetas, está todo, está todo ¿Lo ves? No hay ningún problema ¡Venga! ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! Bueno, os recuerdo que era una moto que llevó un montón de años parada Que era para tirar la chatarra Y bueno, que arranca, pero ahora se nos ha pinchado Tiene el motor de arranque estropeado No tiene batería A pedal no arranca Con el taladro arranca Pero luego, para mantenerse a ralentir le cuesta mogollón Y eso, que es una moto zombi Es de esas motos indestructibles La Suzuki Adres Bueno, ayer, vamos a guardar el tractor ¡Venga! ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Eh, unía, unía! ¡Ahí vamos! ¡Poco a poco! ¡Van, van! ¡Van, mira tú, Ney! ¡Hola! ¡Vamos! ¡El caballino rampante! ¡Van! ¡Van! ¡Boldoni! El tractor que sacó de la pobreza a los vascos en Euskadi ¡Vamos! Tractor fabricado por Andrés Hermanos en Zaragoza En los años 60 y 70 Oh, irrompible Además se puede arrancar con una cuerda Pero con esta cuerdecita Hay que tirar Pero bien, venga En cara a batería Indestructible ¿Lo has visto? Aquí no hace falta espejos retrovisores Ya está Bueno, este tractor también Me lo traje en la furgoneta Hay un vídeo por ahí Mira, cuando termine este vídeo os voy a poner Cuando traje en una furgoneta Este tractor, ¿vale? Hace un montón de años ya, ¿a que sí? Quizá era pequeñita, imagínate Bueno amigos Cuando lo trajiste por la furgoneta Venía sin el remolque Vamos a parar Vamos a parar el artefacto ¿Sí oyer? ¿En qué? Cuando lo trajiste por la furgoneta no tenía este... No, la caja la traía encima Allá vamos Allá vamos Vamos a parar el artefacto ¡Bien! 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 Vamos a ponernos de cero a cien en cuanto tiempo, nunca, venga, primera, aceleramos, primera, segunda, tercera, cuarta, que volcamos. Vamos a parar ya. Porque en el vídeo no sale, pero metí este tractor y para poder cerrar las puertas de la furgoneta tuve que quitar las ruedas traseras. Y luego, esta caja, este cajón, cuando cargué, ¿sabes cómo hicimos? Metimos el tractor. Luego, con un gato, dentro de la furgoneta, levanté la parte trasera del tractor y quité las ruedas. ¿Sí? Y luego, le di con una porra al gato, un golpe, y bajó el tractor de golpe. Porque ya no podía quitar el gato de otra forma. Si no, me tendrían que levantar entre cuatro personas el tractor para quitarle el gato. Le di con una porra y quité el gato. Y luego, fui a un sitio que tenía una carretilla elevadora, me la dejaron, y cogí este remolque, y una vez que ya estaba el tractor dentro de la furgoneta, con la carretilla elevadora, puse el remolque encima del tractor. Y eso en el vídeo no se ve. Y eso lo sacamos entre el abuelo Dimas, luego, pues no sé quién más nos ayudó, algunos familiares y yo. Bueno, sacamos el remolque, lo tiramos abajo y luego sacamos el tractor. Así que bueno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de la moto zombie. Es una moto que no vale para nada. A ver, claro que a mí no me gusta maltratar las motos, ni las cosas, ni nada. Pero bueno, es en plan gracioso una moto que ya... Este verano iba al desguace. Tenemos un montón de cosas para echar al desguace. Lo mismo hay dos toneladas de metal, de cosas para echar a la chatarra. Allá atrás, en el abuelo, tiene un montón de chatarra ahí para tirar. Pues eso, pues la moto también va a la chatarra. O sea que... Pues nada. En el próximo viaje que vengan los de... Silvetti no. Están... Son los de... Navalcaballo. Un desguace que hay allí de coches y también recogen chatarra. Suelen venir con un camión y con una pluma lo cargan todo. Y la moto también, pues se irá a la chatarra. Porque lleva ya un año y pico esperando a que venga el chatarrero para llevar. Y tenemos un montón de bidones con cosas para tirar también. Con taladros, con metales... Hay que reciclar, oyer. ¿Vale? Bueno amigos, like y suscribiros. Hasta luego. Agur. Adiós. Y si me queréis seguir, mi Instagram es youtube barra baja recadista. Que ahí voy poniendo las fotos de lo que voy haciendo. Y voy anticipando vídeos que voy a subir. Y luego tengo otro canal que se llama chatarrista. Con TX. ¿Vale? Suscribiros a ese también que ahí también subo vídeos no tan importantes. Pero bueno, un poco bazar chino. Bueno amigos. Agur, hasta luego. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!